hola gente como estan? sean bienvenidos a un nuevo video mas este dia un nuevo videix dentro video dentro video uy mira aqui me veo sin camisa mira jajajajaj hay ando un tubo bueno casi no me pongo tubo mi primer tubo que tengo desde hace un monton de años bueno no fíjate que casi de esta camisa no puedo hasta hoy que me la compre y que vos tenes que usar camisas con escote con escote no tubos no tubos no porque el tubo no enseña nada escote camisas con escote si tengo tambien con escote vaya de todo me pongo bueno pero camisas tubo si nunca me había puesto nunca me había puesto asi que ser tan fan de camisas tubo ¿porque? porque se llaman a chichi no 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 se fíjate porque no 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 es mi estilo pero me gusto este este colorcito rayadita asi me gusto y entonces lo compramos y dije yo no me quedan tan mal ah tengo otra tambien tengo otra verdad este es el segundo que ocupo ay ay ya te me quieres tirar encima ay es exagerado regajate que esta esta en la camara vos ahorita vamos aqui por los chorros porque este al fin vamos a regresar a la finquita ya te vi de aqui me voy a grabar verdad ay guapuya que paso ya se me iba a caer el teléfono para donde? para atras veas que aqui voy a no lo que pasa es que ando como me eche crema en las manos y las ando como como lisitas ve las andas bien no pero si no mintas bien ay mira han podado eh han podado ahi ve si han podado y esto ya que crecio fíjate porque estaba mas pelon bueno pues le voy a enseñar un poco aqui de la carretera a los chorros para que ustedes puedan ir viendo porque vamos para la granja de calleja vamos a ir a ver la paquita porque el Orlando quiere conocer entonces este si son nuevos los invitamos a que se suscriban a este canal y dentro giraves deslaves deslaves miren asi esta la carretera de los chorros eh todo eso habian limpiado eso que ya crecio un poco todo ese charral vaya miren vamos aqui para la para el ranchito de calleja y a la finquita eh ya que bastante de ustedes estaban diciendo de que querian videos de la del ajá y ahorita esta grabando a 4k si ajá a 4k ya hemos grabado a a a a a 1080 para probar con la pc va el que? el videito este porque siempre lo grabo a 4k miren estas calles si son bien peligrosas porque siempre siempre hay derrumbes siempre se destraba una piedra mas cuando es en invierno siento yo que es mas peligroso existe en estos momentos la carretera de los chorros eh ve y ese se quedo si se quedo no hombre ah no esta quemando basura pero si se quedo yo creí que estaba echando humo el camion pero no cuida la vez pasada que veniamos gran accidente que habia bien feo donde? aqui mas atrás en los chorros cuando venian en la moto? si cuando veniamos en la moto la vez pasada donde vos que fue que nos venimos algo tempranon si? no hombre un gran accidente bien feo como 5 carros golpeados uno golpeado mas adelante había un camion que se le habia ido los frenos y dio vueltas asi que para mate uno de la moto y un carro y un camion se le vayan los frenos solo a darte te elevas ahi entre los dos carriles ajá te esquivas rapido claro si pero mate si te vas por detras el camion? ajá en bajada si te puede joder pero si vas subido vos seguirias y el no creo que te alcanzara si eso si a no ser que veniera bien rapido ajá encontramos tráfico y pues ya calle Hicks prendio el aire es que esta caliente vaho esta haciendo bastante calor no no pues si con el aire ya que ellos alla atrapan chamucandose mira el Orlando sin camisa el listopado con sueter porque si miren hemos encontrado bastante tráfico hay bastantes carros y motos que se van de este lado para adelantarse las motos van de ese lado pero aqui hay como que bastantes trailers parqueados entonces es bastante peligroso hay que tener bastante cuidado no andarse solo metiendo ayyyy miren esta carretera que va para Santa Ana ayyyy fíjate que por aqui se encuentran bastantes cariñosas fíjate nunca ha visto nunca ha visto no yo vi no nosotros una vez porque porque una vez que veniamos ya bien noche veniamos con una amiga saludito Vanessa entonces por estos lados se encuentran ahi las chicas cariñosas yo sin querer iba yo iba viendo de lado y y cabal por ahi no exactamente que sea aqui sino que casi en toda la carretera se pueden encontrar estaban unas ahi paradas pero asi bien bien provocativas ajá ajá y yo dije uuuh chicas como varias vi me imagino por los que se vienen a los trailers a parquear aqui a dormir babo aprovechan babo puede ser ajá nunca ha visto nunca ha visto si yo si vi yo si vi esa poja es de estar confundiendo a una muchacha asi o no no si 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 tenían talla mas como estaban vestidas casi semi desnudas y a bien noche bueno si ajá y yo dije uuuh es original o es falso? el que? es eso son falsos mmmm son falsos por que? por que? digo yo? no es que pues tienes que tener un fundamento cuando decir las cosas y que estan estan expandidos pues? ah? y que estan tan expandidos ellos pues? no se yo te pregunto ajá yo por eso digo quizás porque no creo que esten tan tan expandidos solamente ahi por san salvador los panes el chori ahi ahi ya hemos es que hemos llegado casi llegando a lo que es el despido de la claudia large ah? vos crees que son falsos o los originales chori? no me has respondido vos haciendo que no puedo yo te dije ya te respondi que no porque no creo que esten tan expandidos tan lejos sino que solamente por san salvador osea que vos congas un libro por su apariencia es un decir osea es lo que yo pienso vos crees que una empresita como usted no se puede contener? bien bien pero según yo solo en san salvador hay? según yo porque no se eso es lo malo de informarse ni más ay por eso yo no se entonces para vos? yo creo que que esta pregunta te hice yo a vos no? pero ya te la contesté voy contestame vos que crees vos? tanta pirateria que hay tanta pirateria que hay tambien no se sabe hasta en la calle por san sanate hay igualitos y o como? ajá va por donde te digo yo creo que no eran reales porque no estaba escrito bien yo me decía es chori ajá y si es chori chori? chori osea pero ahi estaba hasta la r ajá yo me decía no le faltaba la tela ahí no se si no osea viera que osea hay un verbo carretoncito que le trajo a mi copia si ajá ajá los colores la combinación de colores la combinación de colores mhm esa si mira va quedando bien bonito mira que es eso? yo no se pero ahorita yo ya descubrí que es peligro a simple vista no 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 eso es hierro un pozo de hierro mmmm deben de ser como para bases bases bases? ajá para hacer bases es así ah no que no son los separadores que van en medio de la calle fíjate que en un momento pensé que eso era pero ajá ahí esta ve es la orilla ve ajá es la orilla de la calle ya como cuando uno sabe por incluido ajá si es cierto ajá ahí están ve que es eso blanco este eso es de construccion material de construccion como durapac es ajá 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 como durapac no sabía que ponían eso vos y eso para que lo ponen? fíjate que eh yo había visto que a veces lo ponen entre las paredes ajá verdad? digamos entre mi pared y la del vecino ajá pero ahí aquí no se no se yo nunca había visto eso ajá yo si ahí había visto ajá pero que lo ponen entre medio de las paredes ajá si usted sabe esta viendo este video comenten y nos digan hey bicho esto sirve para los arquitectos ajá cabal jejeje mira ya están allá arriba ve 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 y aquí ya ve por eso que hay trabazón pero va a quedar bien bonito va a quedar bien bonito ¿por qué hay trabazón? porque mira hay un montón de carros ve o sea siempre van a haber un montón de carros pero va lento ve es que todos mis videos se van a aparecer el tuyo mejor grabamos aquí y me avisar donde puedo grabar yo va o parejo mejor hubieran venido a grabar a ustedes ¿qué te pasa? no te enojes hombre ya ni tenés puesto el micrófono si yo sé yo sé estoy cargando mi teléfono ajá ¿por qué se enoja pues? muy chino niño ¿por qué se enoja? un chocolatito era un chocolatito bueno pues este aquí ya vamos hey 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 no pruebo un gran topólogo así que venimos entrando a Zapotitán hemos llegado aquí a Zapotitán si usted de este lugar por favor denle en los comentarios vamos a pasar por una tiendita mira ahí vienen las motos mira motocroy bien armados vamos a pasar si o sea con sus chalecos bien equipados bien equipados armados de pistola ay Estefany putamen hey en serio o sea vos lo haces para para molestarme o por qué o por qué qué pex este va a subir la azúcar calleja vos me la vas a subir vaya así que ya vieron esas motocross bien armado acá vinimos a una tiendita ve pasamos por este la tiendita y miren lo que compre voy a echar una paleta que eres callejita eso compraste con mi también obvi exacto y no te preguntaste por qué pedí tres cafés yo sobrecitos nos vas a zampar leche cruda de vaca de vaca ya voy a ya te lo molías ya sí porque dije yo este pidiendo este café listo dije yo los ponches ajá este no va a zampar leche cruda de vaca dije yo claro y vos la vas a ordeñar tu vasito va cada quien va a ordeñar su vasito simón va mira el tuyo el de orlando y el de cada quien va el que no lo que saque ese se va a tragar por favor vaya yo también ya este compre mis sorbetitos aquí para que porque esta haciendo bastante calor la verdad hace rato vi allá unos pastelitos bien ricos uy ya dije yo que rico tengo rato de no comer eso unos taquitos con quesito si son como igual que los pastelitos pero enrollados como tacos y en las esquinas le echan queso con salsita te voy a llevar a sonsos fíjate para que los probes es parecido como la masa de lo que hacen los pastelitos a esa misma masa hacen la tortilla y lo enrollan y lo ponen a freír ya cuando esta frito en las esquinas le echan queso duro rallado y ya le echan salsita esa como tipo de pupusa nunca lo probamos nunca cuando vayas a sonsos te voy a llevar para que los probes como se llaman eso? taquitos sigue haciendo mas taquitos se llaman no tienen otro nombre pero son bien ricos bueno pues nosotros vamos a terminar de comer nuestros sorbetitos es pierda el interés de las mujeres es vaca ajá y si ven una vaca en celo ya no se les pierde el instinto de de querer ajá 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 y camina vea si no te quiere caminar el negrito como en la nuca Estefania, no hay todo, te tengo que enseñar yo si, es que para mi es nuevo esto no te quieren hacer caso? no, ya no, pero yo solo venia caminando y ellos bien tranquilo va a usted, va a Yoy como hice? como hice? me hacen lugar estefania, lo que haga chenta de la derecha lo tienes que hacer vos a la izquierda que me firme Luis, que si pasa algo, esta bajo tu propio riesgo, bajo, gracias Luis, por filmarme que me firme Luis, que si pasa algo, esta bajo tu propio riesgo, bajo, gracias Luis, por filmarme que gusto vaya Stephanie, espereme Chenta mira el, 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 Chenta ya casi termina esperate esperate, avísale ahi, ya esta ahi ya, para ahi, para ahi, chao, chao ahí, oh, chao soltalo, soltalo ajá soltalo se van mira ya van a trabajar, a descansar se acaban de terminar de trabajar ajá se van mira pero ya saben para donde van a ir si a donde se quedan esos Chenta a donde se quedan a donde se quedan ah, pues si, para ahi, ahi, bambing ahi eso, eso Gracias. Gracias. ¿Qué crees que llores? ¿Por qué le hacen así? No hablo vaca, fíjate yo. No, pero puede decir que se molestan o no sé. Sáquese. 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 ¿Le hagas alguna orden? ¿Qué onda? ¿Llena la postura? ¿Llena bien la postura? Bien, si, yo te acabo. ¿Llena bien la postura? ¿Estás genial o vos? ¿Cuándo te vas a subir? ¿Yo? ¿Sí? Me van a salir que es un maltrato animal. Ah, bueno. Si me subo yo. Ahí están las huellas. ¿Ah, allá? ¿Solo la montura? Ya vamos a hacer que se suba Orlando. Y en eso cuando ya todos se suben. Ah, ya. Este... Ahí, ahí. Ya se le quita la montura. Ahorita el malo iba a desensillar. Pero para que se pudieran subir ustedes, le dije que nosotros lo vamos a desensillar. ¿Vos lo vas a desensillar después? Va, pero me van a enseñar. Lo vas a chulonear. Lo chulonea, bueno. Vamos a dar otra vuelta. Ajá, si querés. Para allá para la izquierda, llévatelo. No, para allá no, dijo. Para acá. Ella, estoy aprendiendo. Sí, mi. Seguila, se le toma control. Ya le hice una. Ya. Sí, ahí les hice. Exacto. Ahí te les enseño, majo, para que bache. Vale, está para ti. Sí. Sí. Fuerza. ¡Mmm! ¿Primera vez que te subió un caballo? No, ya me he subido. Ya me he subido varias veces un cabello, pero no me acordaba como... Como dominarme. ¿Quieres hacer una carrera? No, huevos. Vamos allá a la calle. ¿A la calle? Sí. Le tienes que pegar una carrerita. Él va a correr un ratito y después le frena suavecito. No, huevos. No, huevos. No, huevos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los brinquitos son más grandes. Gracias por ver el video. Gracias. No, no. No, no, ni mierda. No, no, ni mierda. Te voy a decir decomisado. No, no, decomisado. No, si no lo haces bien, va, ahorita voy a poner pausa, gente. Si veo que el Simón, Simón, va. Un poquito más, un poquito más. No, no, no. No, no. Es que mucho brinca. No le hace nada. 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 No. Dale, pues, yo Luisine. Dale Luis. Dale. Lo agarraste. Dale, dale. Dale, dale Venía más rápido Estefany Dale Dale Vale más rápido, amor No, no, jala Pégale en la panza Chucho Mira, mira, mira No, no, ni mierda, tú no hemos subido No, no, no Te vas a subir ¿Subiste un toro? No hay grandes ahorita Todos los pichones hay Los voy a matar ¡Saca de un wey! Más que encima Saca la raca Dame la mierda Acae el maje Hazlo Uy hijo ¿Qué quieres hacer? Pégale linda No, pero Pégale hacia el locado Dale, dale pataditas en la panza Ahí Ya está cansado No, ahí Pero no lo vas a ver muy duro Porque si le das duro va a correr Pero es que Orlando Orlando Es que no lo jalé del de ahí Sí, no lo jalé Ahí está Ahí le tenías Ahí lo habías puesto en retroceso Pero te lo tenías en retroceso ¿Y cómo querías que avanzara? El parking No, el retroceso no andaba Ahí está Ya están Ya los atras no viven Caballito Sí, sí Ay, no Lo vamos a mandar Como de la de la tenada Como de la tenada ¿Vale? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Más, más, más! ¡Ahí! ¡Ele chuchito puta! no pero ya le ganó a todos ya le ganó a los dos mira ya va más rápido que ustedes no igual no igual no igual no igual que te parece en ese andar en caballito ya me voy a volver a subir no no es que yo siento que en el brinco me voy a caer es como el como que en el brinco me voy a caer es que si mas de cuando va asi como no tienes como donde bajar es falta de practica es falta de practica este crees que es la primera la primera vez que yo me monté un caballo nunca me había montado asi te lo voy a montar no nunca se había montado Luis un caballo hasta ahorita yo tenemos experiencia cabalgando si pero no pues siempre es diferente es lo mismo el mismo flash flash y como es que de ese caballo no te caes ah y te agarra ah que aqui esta alto parcerotazo ya estuvo dejamelo ahi pues gracias porque no grabaste los 10 minutos que estuvo tallando para que caminara ah vaya gente ahorita vamos a ir a desencilar el caballo bueno la la rutilia lo va a desencilar metelo a la izquierda supuestamente Luis lo habia venido a dejar amarrado y de repente aparecio lo habia dejado puesto no se como es el sapo ah donde le hacen eso ahia donde aqui adelante a la derecha ni esta afuera de la armadora de caballos ah huevo jajaja jajaja aqui mas aqui es por aqui adentro vaya mira ajajaja bueno ajajaja vaya si quieres por aqui por donde? aqui me siento yo vaya mira lo que tienes que hacer es si quieres damelo aqui ajajaja le vas a quitar el cincho de la panza se lo vas a aflojar del todo y le vas a a a a jalar toda la montura pesa la montura aguantas a Luis sin voz no uff si hombre ajajaja ajajaja de que lado tiene el ah 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 por aqui de este lado si pesa la montura si pesa ah pesa porque esta bien socada el caballo tienes que levantar el caballo para levantar la montura jajaja dale aflojalo queda socada o queda? si esta bien si no te vas de lado te caes con la montura si lo dejas aflojo siempre hasta vaya eso es todo si vaya ahora tienes que agarrar ajajaja el mecate dejaselos eso y lo de abajo tiene como una colchita eso 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 todo lo de abajo tambien todo hay otra otra de abajo todo entonces todo todo pobrecito no esta sudado asi tal cual levantalo no pesa vos pesa no hombre lo que pasa es que es muy alto para vos es que yo estoy muy chiquita levanta todo eso es pesada pero quizás para vos es muy alto es muy alto donde ya pongo? ahi ponelo en ese murito asi asi si no espérate ponela bien espérate eso niño luisi vayas ahora veniste agarralo ahorita sentamos aqui este luisi si que como suda vení pues dame el mecate el del otro lado el que? el del otro lado el mecate cual es el mecate? el lazo pues el del otro lado ese es el freno el del otro lado el del cuello ah este? ajá damelo eso es para tenerlo que no es correr ahora suelto esto? si pero eso es mas facil de lo que te imaginas ajá vayas de aqui atrasito el tiene eso 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 ahí aflojalo de un lado se afloja va ahora ahora sh 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 de arriba jalaselo para afuera ajá eso lo va metido va va hasta abrio la boca el si ajá y eso lo dejas ahi con la montura tambien ve? ahi se deja todo junto ajá y de quien te lo vamos a hacer? el caballo no queda ahi arriba a donde hay arriba? eh con los toros hay que ir a dejar? si ah esta ai va a ni lo llamas a Miami mira ya le has tocado a la mona no 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 eso si no noo no 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 o no no hay huevos los huevos tal vez quiero tocarle a la mona no tampoco este gran chapa No, no, no. Yo por qué? Gran don nadie lo ha dejado. Hasta él se calla así. El caballo. Vaya para esos huevos. Ya va a ser aburrida para eso. Y para eso me desvelé. Mira. Y con todo 10 lazos le dejás. No. No, yo creo que el lazos se le quita. ¿Va que sí? Y aquí lo dejas adentro. Sí. No se pelea de ahí. ¿Con quién? Con los oros. Espere, espere. Quieto. Lo vamos a soltar. Mira ya no quieren. Solo zafárselo por la parte de adelante. Cuidado el toro. Ay, hombre. Venga, venga. Se me fue. Jalalo. Si vos sos la que lo mandas. Vaya. Jalá. Jaláselo. Salgamos por allá. Andando. Dale, dale. Y el azo no lo dejo. Ahí lo dejo. Eh. Aquí están los torix. Ve. A cuál fue que le tocó la vez pasada, ma. No. ¿A cuál fue? ¿De qué? Ya no está ese toro. ¿Qué le tocó? ¿No es ese el camuflajeado? Café que tiene la joroba encima. ¿No era ese que allá? Espérate, dale. Salí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De que le tocó los huevos? Ajá. ¿Eno era ese? No. No me acuerdo. Pero si le parece, va. ¿A qué hiciste, Dani? Cuéra. ¿Cómo se va a pasar? Un poco ya. Ya casi no salgo. Ay, mira. Pobrecito. Ay, ya quería congarme. Más, es que tiene otro caballo, eh. Ah, pero ese estaba como un amarradito. Sí. Más ahí que no lo dejaban amarrado. ¿Ah? Y de los amarrados. ¿El qué? El otro caballito. El caballito. No. Ah, mira. Un montón de toros, mira. Es que ya tenía hambre, va. Sí, ya tenía bajón. Ay, ya no fue a buscar. Sí. Sí. Bajo tenía. Yo pensé que era el burro. Sí, así se miraba, como que era el burrito. Ajá. Caballito, eh, maño. Sí, ma. Ajá. Y es que está todo chancomido de la cabeza, güa. Ajá. ¿Qué es lo que te sabe que tendría, güa? La rapata debe tener el hijo de puta, güa. Va, mira, aquel toro es, mira, Estefán. A este le tenés que tocar hoy los huevos, mira. Te digo que las plebes te van a dar un vergo de like si se los tocas. Qué polla. Sí. Está cañón para darme like. Imagínate se te dispara TikTok, Instagram, todas las redes. No, no creo que te vayas a quedar con las ganas ni, Estefán. No, es que hay un montón, güe. La vez pasada solo él estaba, aparte. Ajá. Sí, ellos no se van a meter, vos. Ah, no. Según vos son piraña. Ajá. Ajá. Vete. Solo, tantea, acercate. Hacerle vos primero, que la gente vea que vos sí podés. Vamos por la tocada del huevo 2.0. ¿A quién se los toco? ¿Te vas a mimar? Pues sí. A ese, amarillito con blanco. Sí. A ese. Vete. Andale. Suave, que no se te corra. Rápido, rápido. No, si no te hace nada, pero él, para él lo estás molestando. No veo. Si no te hace nada, pero... No veo que él no está cómodo. Pues sí, pero... Tendré que tocárselo rápido y te venís corriendo. Si a él no le gusta que te le acerques. Si solo gira para alejarte, para alejarte. Agarrárselo rápido. Pues sí, pero la cosa de que vos... Un sobalo, sobalo. Güechos. No se los voy a poder tocar ahora. Tocale la frente, pues. No. No. No, no, no. Vos creías que si le quisieras hacer algo, no le hubieras hecho algo. No, pero sí. O sea, viste cómo reaccionó. Pues sí, sí. A él no se deja, él es arisco. Como que ni se deja, vamos. Vecipan todo eso. ¡Sácate! ¡Sácate! ¿Ya se risquió? Sí, ya se risquió ¿Era el mismo de la vez pasada? No, este es otro Para el otro sí, o sea, acabal dio chance Ay, Estefany, si lo tuviste Ahí, vos sos la lenta No, ya se risquió No, es que llegarle de espalda O sea, lo que pasa es que Él te está viendo full 100% ahorita Tienes que llegarle de espalda Date una vuelta, acepta la magia Ya vas a ver No te alcanza Si sentís que te sigue Pegó una carrera y no te alcanza Nada más pega la carrera No te alcanza, hombre Te digo que hasta yo me le zafo Ya te tiene la mira Sí, ya me tiene la mira No, no vas a poder Ya se risquió Ya se risquió mucho Sí, es cierto La vez pasada sí que ahora lo agarre Ya Ya estuvo Más, ni modo Hicimos este Es que como está con los demás Los, los, los Los papas Ajá Te choquean Sí No, es que ya me tripió Sí, ya se dio la vuelta Veníte para acá Rápido No, es que ya me vio Fíjate Sí Sí Sí, es cierto Sáquese a la vida Pero sí Visito cortó en el momento Que yo se los toqué Vamos Vamos para una misión Que lleve calletins Porque el tractor Se quedó trabado Entonces aprovechando Que yo calleja Andaba por aquí Pues Como siempre Utilizándome Siempre Utilizándote Se aprovechan De tu inocencia Sí, mamá Así que ahorita Vamos a ir Este Bueno Estos caminos No son nada De cómodos No Entonces Vamos a ir Darles La yudix Ahí El calleja Se va a echar El arte Ahorita Que a ustedes Van a ver Vaya Haciendo misiones De caminos Nuevo Bueno Hay que poner bien Las patas Porque De repente Hay ojitos Miren No se ve Pero Watchen Hay que poner bien Las patujas Sí Porque Allá El camioncito Pues Se ha quedado Crabado Así que Uy Como en el día Hay que poner bien Las patas Le quedó el tractor Aquí El callejito Ahí está De talo hace carbón Sí Como ahí está Bastante aguado Se fue adelante Entonces El Niocalleda Se va a romper El pecho Ahorita Vamos a ver Si los puede sacar Niocalleda Si La mamá De talo hace De talo hace Como se ve De talo hace Lo que pasa es que De ese lado Hay bastante Como Charquito de agua Entonces Si se unviento Si se unviento Si se unviento No lo puede No lo puede Con efecto Si no se le va a Tu pecho Dale Dale Como lo ve Cuatro intentos Va a ser De talo hace 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 ¡Sí, Déjalo! ¡Sí, Déjalo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Te has algo bueno Se unija Ya no longevity ¡Ahí es prácticamente La misión Cumplida ¡Eso! ¿Van a mirar? ¡Ey, ey, ey! el camión es muy raro y se le quedó el callejas se te quedó maje oye el tractor va a bajar se me apago por el bache nos hemos venido a ver esa vaca fíjate que esa vaca me está viendo bien rara oye oye yo la oigo brava no se escucha y si se nos tira encima mira si ven que pasó que pasó tendrá hambre que hicimos mira que ya no pedí güeyes hay cabritas ovejitas son mira que bonitos hoy los tienen más chiquitos antes las tenían allá si es cierto mira el negrito tía paola hay varios tía paola va mira este blanquito mira mía andostán verás la chai tremenda mía con los cachitos mira es cabro le ha cortado los los cachos pa no los tiene pandos ahí viene ajá mira si si así se ve vamos a ver los terneritos es que se me da miedo esta bomba se nos queda viendo mira mamá mira los terneritos si como se oye como se oye ay mi dobi ya te da miedo allá están más pequeños no aquellos están más grandes esos se ven más pequeños mira mira la vaquita a ver si se acerca vaquita 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 acercate mish mish ahí está ay peli porque te ibas a estallar hay que dar que dar de confianza fíjate que vas a ver desde chiquito que andaste pícaro estaban aquí los pelibueis los pelibueis si es cierto es cierto de este lado estaban los pelibueis es cierto los terneritos los terneritos aquí está el futuro mira ahí está aquí hay unos más chiquitos y los del fondo son más grandes viste estos son los más chiquitos el otro es más grande mira tal vez piensan que les traemos comida y que puta jajaja jajajaja jajaja